Hola, hola, bienvenidos a Maximizando Tus Ahorros. Espero y se encuentren bien. Quien les saluda es Leti. Gracias por acompañarme. Y en esta ocasión estaremos hablando acerca del circular de CVS que corresponde a la semana del 18 al 24 de abril. Ya les compartí planes de oferta de CVS que corresponden a la semana del 11 al 17 de abril. Si aún no ha visto ese material, al finalizar este video le dejo una tarjetita. Ya que les comento que hay varias ofertas que nos va a quedar mejor realizar la semana del 11 al 17 de abril. Pero mejor acompáñenme a ver que nos trae el circular y usted puede ir ahí tomando nota de cuáles son esas ofertas. Y bueno, por tercera semana consecutiva vamos a tener nuevamente la oferta de gastos 40 dólares. Recibe 10 en extra books. Es límite de uno por tarjeta. Dice que en la página 9, 10 y 11 vamos a encontrar más productos que participan. ¿Cómo los vamos a identificar? Muy sencillo con este símbolo de una tarjeta con corazón. Tenemos aquí lo que son las vitaminas Centrum y estos productos Sequel. Dice que van a estar bogo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. También aquí participan productos de la marca de CVS Health. Son productos para aliviar el dolor. Tenemos incluidos también lo que son los paquetes Jumbo de los pañales Huggies, Pull-Ups y Good Night. Dice que van a estar compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Y se nos anuncia que vamos a recibir cupones manufactureros para estos productos. Aquí también estarán participando selectos productos Pantene. Los Premium, Hair and Shoulders, Herbal Essence y UC del Cuidado del Cabello. Dice que estos van a estar compra uno y lleve el segundo al 40% de descuento. Aquí va a estar participando la botellita de Thai detergente de 46 onzas. Estas estarán a $5.94. Dice que en la aplicación vamos a tener cupón digital de $2. También aquí nuevamente van a participar los paquetes de Thai Pots de 12 a 16 unidades en promoción a $4.94. Para estos productos en el P&G del 28 de marzo recibimos cupones manufactureros que aún van a estar vigentes para esta siguiente semana del 18 de abril. También aquí estarán participando lo que son los productos Bounty, el paquete de 4 rollos que equivale a 6 y también estará participando el paquete de 6 rollos del Charming que equivale a 24. Ambos productos usted los verá marcados en la tienda en promoción a $7.99. Dice que en la aplicación vamos a tener cupón digital de $0.25. También aquí van a participar selectos productos Down, Ultra, los Mr. Clean, también tenemos productos Febris, Swiffer. Estos van a estar compra uno, lleva el segundo al 50% de descuento. Así que vamos a estarnos al pendiente para ver más adelante qué más productos participan de esta oferta. Tenemos una oferta aquí y es en los productos All. La botellita detergente de 36 onzas, también el paquetito de 19 unidades de los discos, también participan productos Snuggle de 32 onzas o los pañitos de 70 a 80 unidades. Dice que estarán en promoción a $3.99. La oferta es gastas $10, recibe dos en Extra Books, límite de uno por tarjeta. Lo mejor que aquí se nos anuncia que vamos a recibir cupones manufactureros con valor de $1. Así que si usted recibe cupones de la máquina roja para productos All, como ser el de $3 de descuento cuando gastas $10, o si reciben cupones de $2 de descuento en dos productos, guárdenlos porque esta siguiente semana, pues aquí nos viene esta oferta donde nos regresan Extra Books y lo mejor de todo que se nos anuncia que vamos a recibir cupones manufactureros. Y aquí nos regresa la oferta de los productos Vavo. También van a participar estos paquetes de cuatro rollos de este papel de baño, el True Green. Dice que van a estar compra uno, lleva uno gratis. La oferta es compra dos, recibe tres en Extra Books y es límite de uno por tarjeta. Aquí se nos muestra lo que es una oferta en estos alimentos que son para los gatitos y los perritos. Dice que cuando compre 10 va a recibir dos en Extra Books y es límite de uno por tarjeta. Luego se nos muestra aquí una oferta donde van a participar lo que son estos alimentos. Nos dice, gastas $20, recibe cinco en Extra Books, límite de uno por tarjeta. Los productos que participan estarán en promoción, compra uno, lleve el segundo al 50% de descuento. Aquí tenemos productos Perrero Rocher. También se nos muestra aquí lo que son estos jugos, los Tropicana. Por si usted quiere aprovechar ahí, es especial y máximo si recibe cupones de la máquina roja para alimentos. Tenemos las Skinny Pop, nada más van a estar en promoción a $2.99. Luego llegamos a la sección donde se nos muestran las ofertas en cosméticos. Tenemos oferta en los cosméticos Maybelline, compra dos, recibe cinco en Extra Books, límite de uno por tarjeta. También lo que son los cosméticos Milani, gastas $10, recibe cinco en Extra Books, límite de uno por tarjeta. Oferta en cosméticos Covergold, gastas $15, recibe seis en Extra Books, límite de uno por tarjeta. Primera oferta que nos va a convenir más, realizarla la semana del 11 al 17 de abril, ya que la oferta es gastas $15 y recibe siete. Y a esta siguiente semana, pues va a recibir ahí un dólar menos en Extra Books. Luego aquí también se nos muestra oferta en lo que son cosméticos Wet n Wild, gastas $12, recibe seis en Extra Books, límite de tres por tarjeta. Tenemos una oferta en los productos del cuidado facial Burbés, dice que van a estar gastas $20, recibe siete en Extra Books, límite de uno por tarjeta. También aquí tenemos otra oferta donde van a participar selectos productos a vino del cuidado facial, cuidado del cabello. Estos van a estar gastas $30, recibe diez en Extra Books, límite de uno por tarjeta. También aquí se nos muestra que vamos a tener una oferta en las lociones Nivea. Estas estarán compra dos, recibe cinco en Extra Books, la oferta es límite de uno por tarjeta. En lo que son los libros que vamos a recibir este domingo 11 de abril, en el libro de Smart Source vienen cupones de $4 de descuento en dos. Y aquí van a participar los productos más pequeños, los recipientes de 5.8 onzas, ya que la oferta nos dice Emmy Nivea. Así que si usted recibe cupones de la máquina roja para estos productos, guárdelo porque esta siguiente semana ahí nos viene con Extra Books en oferta. Luego aquí tenemos otra oferta que también nos va a quedar mejor la semana del 11 al 17 de abril, ya que para esta otra semana es en el cuidado facial de Garnier. Van a estar compra dos, recibe cinco en Extra Books y es límite de uno por tarjeta. Lo único que para esta siguiente semana los productos van a estar a precio regular, en cambio la semana del 11 al 17 de abril los productos van a estar compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento. Así que por ende van a quedar un poco más económicos. Luego aquí se nos muestran ofertas en lo que son pinturas del cabello. Tenemos las Gap2B, Simply Color. Estas van a estar compra dos, recibe tres en Extra Books y límite de uno por tarjeta. Las pinturas del cabello de L'Oreal, compra dos, recibe cuatro en Extra Books, límite de uno por tarjeta. También aquí vamos a tener una oferta en productos del cuidado del cabello L'Oreal. Estarán compra dos, recibe cuatro en Extra Books, es límite de uno por tarjeta. Bueno, la semana del 11 al 17 de abril estos L'Oreal El Vive van a estar en promoción a dos por ocho dólares. Cuando compremos dos nos van a dar dos en Extra Books. Ya esta siguiente semana los productos van a estar a precio regular y será compra dos y recibe cuatro en Extra Books. Estos productos cuestan alrededor de 4.99 en la tienda que yo visito. Así que esos dos dólares en Extra Books que va a recibir adicional esta siguiente semana, prácticamente es por lo que le queda pagar del precio regular del producto. Así que no veo ninguna ventaja o desventaja en hacer la oferta cualquiera de las dos semanas. Aquí tenemos otra oferta y es en productos suave del cuidado del cabello. Estos estarán compra dos, recibe dos en Extra Books y es límite de uno por tarjeta. Tengo entendido que para esta semana del 18 de abril vamos a recibir el libro de Super Saver Unilever, pero yo no he visto la previa de ese libro de cupones. Así que no sé si vamos a recibir cupones para productos suave, pero si usted recibe cupón de la máquina roja para estos productos, ya sabe, guárdelo, porque aquí nos vienen ofertas con Extra Books. Luego aquí se nos muestra oferta en los productos Dough, shampoo, acondicionador. Son los recipientes de 12 onzas. Estos estarán en promoción a 2 por 7 dólares. La oferta es compra dos, recibe dos en Extra Books y es límite de uno por tarjeta. Dice que para estos productos vamos a recibir cupón manufacturero de 2 dólares. Así que aquí dos productos serían 7 dólares. Aplicamos el cupón de dos en dos, paga cinco, recibe dos en Extra Books. Al final la compra queda por 3 dólares o haciendo cada producto a 1 dólar con 50. Pero si recibe cupones de la máquina roja para estos productos o productos del cuidado del cabello en general, aquí vienen varias ofertas con que combinar esta promoción. Tenemos aquí también otra promoción y es en selectos productos 3M. Son específicamente los Premium. También participan productos Dough. Dice que van a estar a 2 por 10 dólares. Según que vamos a tener un cupón por parte de la tienda con valor de 2 dólares en dos productos, ese cupón usted lo puede enviar a su tarjeta o lo puede imprimir en la máquina roja. Me parece espectacular que CBS ya haya agregado esta opción de darnos esos cupones de forma digital. Porque en algunas regiones hay máquinas rojas que están dañadas y por ende las personas no pueden optar por esos descuentos. Y al darlos los cupones ya de forma digital, entonces ahí todos les podemos dar uso. Bueno, aquí también dice que para estos productos vamos a recibir cupón manufacturero de 3 en 2. Así que aquí el descuento serían 5. Al final pagaría 5 dólares, quedando cada producto a 2 dólares con 50 centavos. Pero vamos a estarnos al pendiente del próximo circular para ver si ese cupón de la máquina roja mejor nos conviene guardar para la siguiente semana. Tenemos aquí oferta en los rastrillos, son selectos rastrillos Gillette Fusion 5, tenemos los Gillette Venus Comfort, estos van a estar a 9.99. La oferta es compra 2, recibe 4 en Extra Books y es límite de 1 por tarjeta. Esta es otra oferta que va a quedar mejor la semana del 11 al 17 de abril, ya que los rastrillos Gillette estarán compra 2, recibe 10 en Extra Books. Pero hay productos que cuestan 9.99, entonces nos van a regresar más Extra Books la semana del 11 de abril que esta siguiente semana. Aquí tenemos luego lo que son ofertas en productos del cuidado oral, de lo que son colgate, dice que van a estar gastas 15, recibe 7 en Extra Books, límite de 2 por tarjeta. Luego se nos muestra una oferta en los desodorantes Spigestick o Lady Spigestick, dice que van a estar compra 1, lleve el segundo al 50% de descuento. Cuando compre 2, va a recibir 2 en Extra Books y es límite de 1 por tarjeta. Tenemos aquí más ofertas y es en los productos Spigestick o Enjuague del Cuerpo, el recipiente de 20 onzas y también participan lo que son el paquete de 6 unidades de Iris Spring. Dice que van a estar a 4.99, la oferta es compra 2, recibe 12 en Extra Books y es límite de 3 por tarjeta. Esta es otra oferta que si usted quiere adquirir paquetes de barras de jabón Iris Spring, yo le recomiendo que mejor lo haga la semana del 11 al 17 de abril. Porque los productos van a estar en promoción a 3.99, la oferta es la misma, compra 2 y recibe 12 en Extra Books. La diferencia es que esta siguiente semana usted va a pagar un dólar más por estos productos. Aquí tenemos lo que son estos medicamentos, la fibra del metal, dice que va a estar compra 1, recibe 5 en Extra Books, límite de 1 por tarjeta. Luego aquí se nos muestran más productos que serán parte de la oferta de gastos 40, recibe 10. Tenemos los paquetes Jumbo de pañales Pampers, AC Apps, Ninjamas, van a estar a 9.99. En la aplicación de CVS tenemos cupones manufactureros digitales para estos productos. También aquí se nos muestran algunas promociones en productos que son para aliviar esto de las alergias. Oferta en los productos Bayer y la Salib, dice que van a estar compra 1, lleva la segunda al 50% de descuento. Ahora la oferta es gastas 25, recibe 10 en Extra Books, límite de 1 por tarjeta. Aquí tenemos lo que son estos productos Always y Tampax, nada más van a estar en promoción. Compra 1, lleva la segunda al 50% de descuento y dice que vamos a tener cupón digital de 1 dólar. Tenemos aquí ofertas en productos UbiCotex, dice que participan el paquete de liners de 40 a 50 unidades, las toallas femeninas el paquete de 14 a 18 unidades y también tenemos el paquete de los tapones de 16 a 18 unidades. Dice que van a estar en promoción a 2 por 8 dólares. La oferta es compra 2, recibe 12 en Extra Books, límite de 1 por tarjeta y dice que vamos a tener cupón digital para estos productos. Me imagino que ya para esta semana vamos a recibir cupones en los inserts, lo más seguro en el libro del Smart Source, porque los cupones que tenemos actualmente ya están por vencer. Tenemos aquí también otra oferta y es en productos Carefree, Stayfree, dice que van a estar compra 1, lleva el segundo al 50% de descuento. La oferta nos dice gastas 12, recibe 13 en Extra Books, límite de 1 por tarjeta y dice que vamos a tener cupón manufacturero digital de 3 dólares de descuento en 2. Ahora sí, estamos llegando al final del circular. Esta es la última página. Aquí tenemos oferta en cosméticos Revlon, gastas 12, recibes 5 en Extra Books, límite de 6 por tarjeta. Lo mejor de todo que dice que la máquina roja va a dar un cupón misterioso para estos cosméticos. A mí me gusta cuando nos dan cupones misteriosos para Revlon porque son cupones con buen valor. En ocasiones nos dan cupones de 4 o de 5 dólares y si usted recibe ahí cupones de la máquina roja para estos cosméticos, le puede quedar ahí una muy buena oferta. Tenemos aquí también lo que es una oferta en los productos Hershey's, son los individuales. Son los productos de 1.39 a 2.1 onzas, dice que van a estar a 2 por 2 dólares. Cuando compre 2 va a recibir 1 dólar en Extra Books y es límite de 1 por tarjeta. Así que paga 2 dólares, recibe 1 dólar en Extra Books, al final pagaría 1 dólar haciendo cada producto a 50 centavos. También aquí se nos muestra que vamos a tener una oferta en los productos del cuidado facial de L'Oreal. En el final estarán gastas 30, recibe 10 en Extra Books, límite de 1 por tarjeta. También tenemos aquí selectos productos Nitrogena del cuidado facial, dice que van a estar gastas 30 dólares, recibe 10 en Extra Books, límite de 1 por tarjeta. Y ahora sí, hemos llegado al final de este circular. Mayores detalles ya los podrá ver cuando les comparta el video de plan de ofertas. Por mi parte, esto ha sido todo. Gracias por el apoyo, por ver y visitar Maximizando Tus Ahorros. Tengan todos un hermoso y bendecido día. Hasta pronto.